Esto es el mundo de la historia. Fue a la universidad en un máster de psicología, abandonando los estudios por sentirse atraída por la escena artística neoyorquina de los años 60. Fue así como empezó a escribir su libro de scan manifesto. Alababa al mundo sin hombres. Presentaba a una inteligente trabajadora sexual lesbiana e intentó convencer a Annie Wanhoek que produjera su obra, pero él la rechazó. Así que Solana lo esperó en su estudio y le disparó. Le dio en la cabeza, pero Wanhoek sobrevivió, pero estuvo que llevar un corsé quirúrgico por el resto de su vida. La diagnosticaron esquizofrénica y paranoide. Fue internada y estuvo en la cárcel gran parte de su vida. La pasó sin hogar y murió de neumonía en San Francisco en 1988. Y ahora se presentó finalmente de forma postulma en un teatro de San Francisco en el 2000. Fanny Kaplan nació en 1980 en Ucrania. Al vivir en un mundo donde el gobierno ruso colapsaba, pasó su juventud con grupos anarquistas y socialistas revolucionarios. Y fue arrestada por el gobierno ruso en 1906. Pasó una década en campos de trabajo en Siberia y en 1917 el gobierno zarista de Rusia se desmoronó. Kaplan fue liberada, pero no estaba contenta con la situación como miembro del Partido Socialista Revolucionario. Estaba a favor de la asamblea constituyente. Sin embargo, los bolcheviques disolvieron la asamblea ideando una dictadura bolchevique y firmaron un tratado con las fuerzas alemanas y astrohúngaras. Kaplan veía a Lenin como un peligro para Rusia. El 30 de agosto de 1918 lo encontró luego que diera un discurso en la fábrica de la hoz y el martillo. Le disparó tres veces dándole en el brazo y en el cuello. Pasó tres días de interrogatoria y tortura. Se aferró a su historia que había actuado sola negándose a implicar a otros revolucionarios socialistas. La revolución francesa fue desastrosa y ha sido inmortalizada en muchas obras de arte. Una de esas piezas fue la muerte de Marat. Tiene una gran historia detrás. Jean Paul Marat fue una voz para el lado radical de la revolución francesa. Rechazó gran parte del orden social pidiendo la caída completa de la aristocracia. Refutando a los revolucionarios más modernos. Charlotte Gordet, nacida en una familia aristocrática, odiaba a Marat. Viajó a París con la intención de matarlo en el desfile del Día de la Bastilla, el 14 de julio de 1793. Pero el evento fue cancelado. Aún así consiguió una entrevista con él el 13 de julio de 1793. Lo encontró en la bañera y lo mató de una apuñalada en el pecho, muriendo al instante. Gordet fue decapitada en la guillotina cuatro días después. Lynette Fong fue miembro de la familia Manson y se hizo la fama por intentar asesinar al presidente Gerald Ford. Lynette, en 1967 con 19 años, viajó haciendo dedo hasta California donde conoció a Charles Manson y se convirtió en su fiel seguidora. Durante el juicio de Manson por los asesinatos de Tate y la Bianca, en 1969 se colocó fuera del juzgado con una X grabada en la frente y pasó un tiempo en la cárcel para protegerlo. El 5 de septiembre de 1975 se unió con Ford en el parque del Capitolio de Sacramento. Le apuntó a la cara con una pistola cargada que luego un agente de servicio secreto le arrebato. En su juicio se declaró inocente de intento de asesinato, relegando que la pistola estaba cargada pero no estaba en condiciones de ser disparable. Ella fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua pero salió en libertad condicional en el 2009 luego de 34 años en prisión y aparentemente sigue enamorada de Manson. Gerald Ford tuvo un septiembre agitado. Solo 17 días después de su encuentro con Lynette fue el objetivo de otro posible asesino. Se trataba de Sarah Jane Moore, mujer de 45 años que el servicio secreto determinó una pequeña amenaza. El 21 de septiembre le confiscaron su arma de fuego por un cargo de arma ilegal pero no fue suficiente. El 22 de septiembre Ford salía de una reunión del Hotel St. Francis de San Francisco cuando Moore le disparó desde 12 metros de distancia. El primer disparo se perdió, el segundo un transeúnte le agarró el brazo antes de que pudiera ser disparado. La policía la detuvo y Ford resultó ileso. Esto pudo ser diferente si Moore hubiese tenido su arma normal pues había estado practicando tiro al blanco y la nueva arma tenía la mira defectuosa. Se declaró culpable pero dijo que lamentaba haber desperdiciado su vida en el 2007. Fue puesto en libertad condicional y más tarde explicó su razonamiento y dijo La guerra de Vietnam, la única manera que cambiara era una revolución violenta y pensé que disparándole a Ford podría desencadenar esa nueva revolución en el país. Violet Gibson nació en la nobleza ya que su padre fue Lord Canciller de Holanda entre 1885 y 1905 y fue debutante en la corte de la reina Victoria a los 18 años. Pero todo cambió tras la muerte de su hermano. Entró en periodos de extrema tristeza y estuvo ataques de histeria en 1922. Aquí abro un paréntesis ya que en esa época toda mujer que protestaba y se sublevaba era catalogada como histérica. Seguimos adelante. Violet fue internada en un manicomio declaradamente. Dos años después fue trasladada a un convencimiento romano donde se convenció que Dios quería que matase a alguien. En 1925 se disparó a sí misma en el pecho pero sobrevivió. Entonces su obsesión pasó a ser Benito Mussolini. El 7 de abril de 1926 Violet estaba buscando a Mussolini después de que éste diera un discurso sobre la medicina moderna. Llevaba una pistola en su velo negro y una botella de veneno. Mientras Mussolini caminaba entre la multitud ella saltó y le disparó dos veces. El primer disparo le rozó la nariz. Y el segundo la pistola falló. La policía escoltó a Gibson, le diagnosticaron paranoia crónica, regresó a Inglaterra donde murió en 1956. Y Sol Akuri nació en 1916 en Georgia y se mudó a New York en busca de trabajo a los 20 años. Pero no fue capaz de mantener un empleo estable. La causa también fue los delirios paranoicos que tenía. Que la convencieron de que la NAACP era una fachada comunista. Incluso le escribió al FBI sobre sus sospechas. Y comenzó a centrarse en los líderes de los derechos civiles como Martin Luther King Jr. El 20 de septiembre de 1958 Curry entró en los almacenes Blaustin de Harlem Armada. Con una abrecarta de acero y una pistola cargada en su sujetador. Quien estaba allí y Curry le clavó el abrecartas en el pecho. Sobrevivió por milagro. Ella fue detenida pero fue considerada no apta para el juicio. Diagnosticada con esquizofrenia paranoide y único de 70. Fue ingresada en un hospital para dementes y pasó por varias instituciones durante los 50 años siguientes. Muriendo en una residencia de ancianos en el 2015. Gionilla de Uceva Gregorio Rasputin fue consejero del Sárnicolás II. Quien es conocido por leyendas extrañas como el mito de que se negaba a morir y de ahí viene su asesina. Es posible que haya ingerido gran cantidad de cianuro sin efecto. Que haya sobrevivido a dos disparos a quemar ropa y luego haya luchado contra su atacante. Pero finalmente murió de un disparo en la cabeza y múltiples puñaladas. La otra parte del mito es Rasputin. Rasputin proviene de un intento de asesinato anterior menos exitoso. Gionilla de Uceva, una campesina rusa que le había echado el ojo a Rasputin cuando este llegó a su ciudad natal a visitar a su familia el 16 de junio de 1914. Ella lo siguió atacándolo de improviso, clavándole un cuchillo en el abdomen. Al parecer ella gritó, He matado al anticristo. Pero realmente no lo hizo, Rasputin estaba vivo. Salió corriendo mientras ella le perseguía con el cuchillo hasta que la golpeó con un palo. La policía la agarró y fue declarada demente. Y luego internada en un manicomio. Finalmente hablaremos de Hidolia López Riaño. Villanay de Kim Iben se ha ganado multitud de fans entusiasmados por su estilo mortífero. Pero en realidad su personaje se inspiró en una asesina de la vida real, Hidolia López Riaño. Fue miembro del grupo nacionalista vasco ETA en 1984. Registró su primer asesinato público a la edad de 20 años. Se convirtió en teniente de la célula de Madrid de ETA. Y se unió a su comando despiadado que atacó y atemorizó a múltiples ciudades de Tóricos que quedaban prendados con su belleza. Ella también estaba enamorada de sí misma. Y se dice que fracasó en el asesinato de un policía por estar ocupada mirando su propio reflejo en una tienda. Finalmente fue detenida en 1994. Condenada por 23 cargos de asesinato. Aunque esta mujer salió de la cárcel en el 2017 tras renunciar a la violencia y en el proceso salió de ETA. Mira otros videos en YouTube de Chip News. Y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Esto fue el Búnker del Cuervo. Suscríbanse, suscríbanse. ¡Suscríbanse!